El Evangelio de San Juan capítulo 16 de los versículos 20 a 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad les digo Ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro Por la alegría de que al mundo le ha nacido una nueva criatura También ustedes ahora sienten tristeza Pero volveré a verlos y se alegrará su corazón Y nadie les quitará su alegría Ese día no me preguntarán nada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos viendo el capítulo 16 de San Juan Los capítulos 15, 16, 17 Nos dan lo que se llama el mensaje prácticamente último de Jesús A sus apóstoles, a sus discípulos Todos se reúnen estos tres capítulos Como el catecismo básico Como enseñanza básica de Jesús A sus discípulos, es decir, a su iglesia Es decir, a nosotros Que seguimos el camino de los discípulos Porque, ¿verdad? Que tú y yo somos, ¿qué? Somos hijos de Dios Y por ser hijos de Dios Pues entonces queremos estar como Cristo Vivir como hijos de Dios Pero si queremos vivir así Pues entonces debemos ser discípulos misioneros Así como Jesús Y entonces el Señor nos recuerda Que en nuestros trabajos, en nuestra vida Habrá momentos muy difíciles Aquel como de la madre Cuando va a dar a luz un niño Es hermoso, sagrario Que es la madre Y cuando va a dar a luz Pues lógicamente Tiene sus inquietudes Sus interrogantes A veces sus grandes temores Pero cuando ya da a luz al hijo Ya la alegría le inunda Y le hace superar todo dolor Por eso el Señor nos invita A no entregarnos en la lucha A seguir adelante A continuar en la lucha de cada día A ir poco a poco Superando aquí, allá Hasta que lleguemos A sentirnos tan cerca del Señor Tan abrazados por Él Que podamos decir Nadie nos quitará esa alegría Pase lo que pase Iremos y estaremos con Él El Señor nos bendiga Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén